No, nos quedó la duda de cuántos dormitorios por los 300 dólares mensuales, ¿no? El apartamento tiene las tres habitaciones, tiene la habitación principal, tiene baño, tiene otro baño social, las otras dos habitaciones, la cocina, sala, sala que también va al comedor ahí, eso es lo que tiene. Excelente, bien, increíble. Sí, el apartamento es agradable.